Y como hay intereses creados, lo vimos en el caso del aeropuerto, 140 amparos, porque no querían que se construyera el nuevo aeropuerto, pues no queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya, no queremos mezquindades, porque si no, no terminaríamos la obra en el sexenio si hay sabotaje legal. Y sería lamentable que no se hiciera esta obra, que va a ayudar mucho para el desarrollo del sureste.